En medio de los controles que adelanta la Policía Nacional en Ocaña con la solicitud de antecedentes a personas y vehículos, uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes efectuaron la captura de un hombre, el cual se encontraba en un establecimiento comercial, quien al ser verificado, los policiales encontraron que esta persona tiene vigente una orden de captura por el delito de tráfico de armas. Una persona de sexo masculino que al momento de ser registrada y se le piden sus antecedentes arroja el dispositivo PDA una captura por orden judicial por el delito de fabricación, tráfico de portes de armas de fuego o municiones emanada por el juzgado de ejecución de penas y medidas de chocó. Este ciudadano se encontraba en un establecimiento comercial del municipio de Ocaña cuando fue interceptado por unidades de vigilancia de la estación de policía. En el momento la Policía Nacional indaga con la autoridad competente que emitió la orden de captura para lograr determinar si esta persona integraría una banda delincuencial o un grupo a margen de la ley. Estamos precisamente tomando contacto con algunos juzgados del departamento del Choco para que nos establezcan si este ciudadano pertenece a algún grupo armado ilegal o alguna disidencia de alguno de los grupos armados ilegales del país. En el momento el detenido se enfrenta al proceso de judicialización y será un juez quien defina su situación teniendo en cuenta el material probatorio entregado por los investigadores.